Buenos días, presidente, Ernesto Ledezma de Rompeviento TV, buenos días a los funcionarios. Me siento por los compañeros de atrás. Presidente, antes de mi intervención me gustaría aprovechar, nada más para retomar, aprovechando que está aquí el secretario, este 30 de diciembre se cumplió un año que hice la pregunta, él también estaba presente, de quién era el viaducto bicentenario y por qué. Y pues no me han dado la respuesta de eso, sé que se emplazó a juicio, pero sería bueno que se pudiera explicar de quién es el viaducto bicentenario y por qué, porque eso también ese mismo 30 de diciembre, ya casi, casi un año, planteaba también que Capufe se negaba a hacer un acuerdo reparatorio con el caso de Kenny Hernández, quien sigue presa. Y simple y llanamente Capufe se niega siquiera a un acuerdo reparatorio y pues ojalá se pudiera atender eso y que la compañera pueda salir en libertad, que sigue presa. Entonces, aprovecharía para ver si al final pudiera responderse esa pregunta que hice hace casi un año. Pues de una vez, ¿tienes la información? Sí, toda la información ya fue entregada a la Secretaría de la Función Pública, que es ahí donde nos la solicitaron, y también fue entregada a la Fiscalía General de la República, que es en donde se integró el expediente. La concesión pues está operada por el Gobierno del Estado. Hubo un convenio que se firmó antes de que yo asumiera como subsecretario. El convenio ha sido validado tanto por la parte de la Función Pública y entregamos toda la información a la Fiscalía General de la República. Nosotros estaremos atentos en caso de que alguna autoridad competente nos los haga llegar. Eso sería cuanto, presidente, respecto al tema de esta persona de Kenia. Entiendo que la Secretaría de Seguridad Pública estaba viendo ese tema, señor presidente. Bueno, dices que lo de la concesión está en la Función Pública. Sí, presidente. Bueno, pues vamos a pedirle a la Función Pública que nos informe y el otro tema de la señora que está detenida con Rosa Isela, que sí me consta que lo está viendo. No, de hecho nos recibieron la secretaria y el equipo de trabajo, hicieron el trabajo, nos expusieron el caso y llegaron hasta donde pudieron. El planteamiento que nos hacen ya de su oficina es que hasta ahí pueden llegar, porque Capufe se niega a hacer el acuerdo reparatorio. Lo vamos a ver. Sí. Lo vamos a ver. Gracias.